La Comisión de Asesores de Política Criminal, conformada por distinguidos juristas y académicos en el ámbito penal, está hoy en crisis porque desde hace varias semanas se vienen conociendo renuncias de sus miembros y ya a corte de hoy, más de la mitad ha renunciado por diferencias que ellos denuncian con el gobierno en distintos proyectos en el ámbito penal y carcelario. Aquí les contamos las razones por las cuales ellos han decidido hacerse a un lado. La Comisión Académica que asesora al gobierno en materia de formulación de políticas penales y carcelarias se está quedando prácticamente vacía debido a la renuncia de la mayoría de sus miembros. Los expertos Mónica Pedrosa, Miguel Córdoba y su presidente, el profesor Gerardo Barbosa, se apartaron de sus cargos en los últimos días porque, según ellos, el gobierno desde hace unos meses no los volvió ni a citar. No se nos ha consultado ninguno de los temas que están en la discusión actual y que son muy relevantes. Y en esa medida consideramos que no tiene ningún sentido en la ética individual de quienes la integramos y quienes tomamos esa decisión permanecer donde no somos útiles. El motivo de quiebre, además de la nula relación con el Ministerio de Justicia, sería el desacuerdo con algunos proyectos impulsados por el gobierno, como la cadena perpetua para violadores de niños. Cuando ciertas propuestas lo que buscan es alentar emociones populares en lugar de decisiones racionales, pues no deja de quedar la sensación de que se pueden tomar decisiones equivocadas, que no se están midiendo las consecuencias de lo que se hace en aras simplemente de obtener un respaldo de naturaleza política o popular. Para expertos, el rompimiento en materia penal entre el Ejecutivo y la Academia puede incentivar soluciones populistas y alejadas de la evidencia a los problemas delictivos y carcelarios. Es necesario estructurar una política pública que permita luchar contra la criminalidad. Para eso la articulación con la academia es fundamental. Se oiga a quienes día y noche se dedican al estudio de las ciencias penales y de la política criminal. De lo contrario, tendremos una política criminal que no se elabora conforme a la ciencia y por ende es incoherente. Según pudo establecer Cable Noticias, en la próxima semana se conocerán más renuncias de miembros actuales de la comisión, por lo cual tendría que ser reestructurada prácticamente de cero por la ministra Margarita Cabello. Esta es toda la información por el momento. Regreso con usted, Ingrid, en estudio. Rafael Aristizábal, Cable Noticias, desde el Palacio de Justicia.